No es que me gustaría mucho, pero si yo fuera sacerdote, me gustaría ser al estilo cantinflas. ¿Acepto un consejo? ¿Y pa' qué quiero yo un conejo, hijo? Que cuando llegue al pueblo y me aconsejen que no me busque dificultades. Si quiere que le vaya bien, no se busque dificultades. Pues fíjese qué chistoso, porque es precisamente lo que ando buscando, dificultades. Que si llega una familia a bautizar a su bebé... ¿Qué se les ofrece? Que a ustedes veníamos a bautizar al Chilpayate, padrecito. Que no me vengan con nombres raros porque no lo bautizo. ¿Cómo le van a poner el interfecto? Pues como me llamo yo, Nepomuceno. ¿Cómo dice que dijo? Nepomuceno. Nepomuceno. Ah, eso sí que no. Ese nombrecito yo no se lo pongo a este niño, aunque sea el primer cristiano que voy a remojar. O sea, es que así me llamo yo y no le da vergüenza. Que si viene una pareja de jóvenes, dizque que quiere casarse y quieren mis amonestaciones. ¿Con que ustedes son los que se quieren casar? Sí, padre. ¿Y ya lo pensaron bien? ¿No vaya a resultar que ustedes de las que apenas le dicen mi alma y ya quiere su casa aparte? No, padre. Me niego si veo que el novio tiene cara de flojo. El hombre tiene que ser trabajador para sostener el hogar y usted tiene una cara de flojo que ya no puede con ella. O si la novia no sabe hacer chilaquiles, arroz con habichuela, pozole, tamalitos y barbacoa. Y la mujer debe ser muy señora de su casa. ¿Y qué se me hace que usted no sabe ni cocinar? Sí, sí, padre. A ver cómo se hacen unos chilaquiles. Pues... Si voy a tocar las campanas, tengo que hacerlo bailando. Para que la gente llegue a la iglesia con gran entusiasmo y alegría. Y si tengo que hacer trampa en un juego de dados para ganar unos útiles escolares para los niños, pues lo hago. ¿Qué importa que yo sea un cura? La buena intención es lo que vale. Lo grande es que al principio de iniciar la jugada había simplemente 5 dados y cuando Cantinflas lo tiró, ya habían 6. ¿Y quién dijo que un cura no puede entrar a la cantina? Eso no lo dice en el letrero. ¿Usted no puede entrar? Pues fíjese que ya puede. Además, allá afuera dice que se prohíbe la entrada a niños, mujeres, menores de edad, militares, uniformados, pero de curas no dice nada. Para recoger las ofrendas de la iglesia, no importa que no tengas efectivo. No sean agarrados. Una limosna. El que da primero da dos veces. Aquí recibimos tarjeta de crédito, tarjeta de débito, cheques, PayPal, Bitcoin, dólares, yenes, euros y hasta caballos si quieres. No más esto, señor presidente municipal. Es todo lo que traigo encima. Pues búsquelo abajo, a lo mejor ahí andan los impuestos. Pero cuando me toque dar mi sermón y diga unas palabras para que nuestro pueblo pueda levantarse. Y ahora vamos a ir un mensaje de nuestro patrocinador. Perdón. Porque ya es tiempo de que meditemos. Ya es tiempo de que recapacitemos. Ya es tiempo que pensemos. Ser un sacerdote así me traerá mis problemas. Por eso es bueno que aprenda mis tácticas de defensa personales. Porque por cualquier cosa que pueda pasar. Porque a pesar de cura, también soy un hombre. Pero no se olvide que también soy hombre. ¿Ah, sí? Porque dices que no vino el moreliano. No le hace, pues yo le teoreo. ¡Olé! ¡Olé! Si yo fuera sacerdote, muchas personas pensarían que no bebo ni tequila. Pero qué mal, están muy mal pensados. Porque en cada misa nos echamos un traguito. A usted ni le ofrezco porque supongo que no bebe. Pues supone usted mal porque sí le entro. Lo que pasa es que ustedes no van a misa y por eso es que no saben. Yo creí que los curitas no podían beber. Pues muy mal creído. Porque en cada misa nos echamos un traguito. Si debo de jugar al póker con uno de esos caciques para poder construir el dispensario de la iglesia, pues la jugamos. No le hace. Jugaremos el todo por el todo en una partida de cartas. ¿Cómo la ve? Si usted gana, me comprometo de convencer a Susanita a que deje a su hijo como novio de pueblo. Vestido y alborotado. Española o francesa. Me es inverosímil. La verdad me encanta esta película del padrecito, estrenada en 1964. Como que ando medio torpe, ¿no? ¿Soplidito? Tres asos. Yo dos pares. Ya ve, dos pares. Pero iguales y de cuinas. Hoy me persiguen las mujeres y que me perdone Dios. Déjame intentar cantinflar un poquito. Déjame ver si yo puedo hacerlo. A ver. Extraño porque no es que sea yo respondón, padre. Lo que pasa es que tampoco soy muy dejado. Se dan casos, por ejemplo, mire usted, un suponer, ¿verdad? Un supon. Si una persona de buena fe viene, pues muy bien porque uno está obligado. Porque además, sinceramente también... Me cuenta aquel amigo mío que... Porque tú sabes que cuando... Sí. Son... Hay que entenderla porque si uno no la entiende, entonces cuando... No. No puedo. Para cantinflar tenemos que tomar en cuenta que se está diciendo algo pero sin decir nada. Diciendo mucho sin decir nada. También tenemos que tener en cuenta el talento que tiene Cantinflas para hacer esto. Siendo él el creador de este método de hablar, es muy fácil para él hacerlo. Para muchas personas es muy difícil prepararse para aprender a cantinflar, decir muchas cosas y no decir nada. Muchas cosas así como le estoy diciendo ahora que no tiene mucho sentido pero luego ve agarrando un poquito de sentido pero le agregas una pa... Y entonces luego en tu mente estás teniendo una conversación contigo mismo que tú no sabes qué es lo que está pasando. La otra persona que te está escuchando está súpermente confundida y realmente no entiende lo que tú estás diciendo. Pero tú en tu mente sí te entiende. Por eso es que él dice que sí se entiende. Hay una cosa que no dice la carta pero que yo se la voy a decir. No le entiendo ni media palabra. Ahora que le confesaré que yo de repente tampoco me entiendo pero sí sé lo que digo. Bueno señores hasta aquí es el video de hoy. Espero que lo hayan disfrutado muchísimo. Recuerden darle muchos like ahí abajo y también poder suscribirse por favor así apoyaría mucho al canal. Quiero mandar un saludo a las personas que comentaron en el último video que subimos. Así un saludo para Manuel Suchite. También un saludo para Viejos pero Buena. Y un saludo para Ignacio Domingo Nova. Muchas gracias por comentar. Si quieres aparecer aquí simplemente tienes que comentar abajo y seguirnos en Facebook. Nos vemos en el próximo video. Adiós.